¿Qué es karma? Karma es una de esas palabras que han entrado a nuestro lenguaje sin que sepamos lo que realmente significa. Pensamos que significa que todo lo que nos sucede es el resultado directo de nuestras acciones en el pasado. Lo que das recibes. Pero esto no es exactamente como hablamos de karma en el budismo. Para comprender karma debemos observar la percatación principal del buda sobre la realidad, la condicionalidad. El buda enseñó que todo lo que experimentamos surge a partir de condiciones. Por ejemplo una comida. Una comida depende de muchas condiciones diferentes. La comida que se cultivó, la tienda donde se compraron los ingredientes, la receta, el horno, etc. Si quitamos una de estas condiciones ya no hay comida. Esto no solo se aplica a los alimentos, sino a todos los fenómenos. Desde las flores hasta los rascacielos. Desde emborracharse hasta el mercado de valores. Todo depende de condiciones. De hecho, cada cosa está unida en una red infinita de condiciones. No existen cosas de forma independiente. De hecho lo que llamamos cosas son realmente más como procesos en una red infinita de condiciones. Pero estos procesos no están conectados al azar. Se necesitan las condiciones adecuadas para obtener un resultado en particular. No se puede emborrachar con jugo de naranja. No se puede cocinar una comida poniéndola en el refrigerador. Hay leyes que determinan las relaciones entre lo que llamamos cosas. El budismo clasifica estas leyes en cinco órdenes. Llamados niyamas. No, no pijamas, niyamas. Gracias. Primero viene el utu niyama. Leyes y procesos inorgánicos, físicos y químicos como la gravedad, el magnetismo, la formación de estrellas y galaxias. Luego, villa niyamas. Leyes y procesos orgánicos y biológicos como el crecimiento de una semilla en una planta, fotosíntesis, genética, etc. Las leyes y procesos de mano niyama como la percepción de nuestros sentidos y la actividad instintiva, procesos neuronales e incluso psicológicos. Luego llegamos al karma niyama, la ley que rige las consecuencias de nuestras acciones. Este es el ámbito de la ética. Finalmente, dar maníamas. Procesos misteriosos, trascendentales, no egoístas. Desde esta perspectiva, podemos ver cómo el karma no determina todo lo que nos sucede. Por ejemplo, si tenemos la suerte de estar en un terremoto, esto se debe a procesos geológicos o utu niyamas. No porque hayamos hecho algo mal y el terremoto es nuestro castigo. Si nos resfriamos, probablemente se deba a procesos de villa niyama, así como el envejecer y nuestra necesidad de comer y dormir. Los reflejos e instintos que experimentamos, como el de luchar o huir, son parte de mano niyamas. Las leyes kármicas son leyes éticas. Determinan que si actuamos con amabilidad, generosidad y sabiduría, los resultados serán en gran medida positivos para nosotros y para quien nos rodean. Y darán como resultado que nos volvamos una persona más contenta y satisfecha. Mientras que si actuamos de forma maliciosa, con odio o avidez, o de forma egoísta, resulta en sufrimiento para nosotros mismos y para quienes nos rodean. Y nos llevará a ser una persona descontenta y egocéntrica. Según el budismo, gran parte de nuestro sufrimiento deriva de la creencia que sostenemos que existimos como un yo fijo y separado, en lugar de un flujo de condiciones. Actos egoístas refuerzan este engaño, presionándonos en nosotros mismos, mientras que actos positivos de compasión, generosidad y bondad expanden la percepción de uno mismo y nos hace sentir más conectados con los demás. Al igual que la gravedad, el karma está integrado en la realidad. Esto realmente pone la moral en una luz completamente diferente. Así como la ley de la gravedad significa que una manzana caerá en la tierra de una forma natural, la ley del karma significa que nuestras acciones darán forma a las personas en las cuales nos convertiremos, para bien o para mal. Significa que no debemos actuar moralmente debido a que algún agente externo, como un dios, quiere que lo hagamos, o por razones sentimentales, o por convencionalidad social, sino porque podemos confiar en el hecho de que las acciones que realizamos hoy modificarán nuestras mentes, nuestra personalidad y nuestra relación hacia el futuro. El Buda dijo, soy dueño de mis acciones, heredero de mis acciones, nacido de mis acciones, haga lo que haga, para bien o para mal, de esto seré el heredero. El karma realmente pone nuestra vida en nuestras manos. Entonces, cualquiera que sea la situación en la que nos encontramos, podemos usar la ley del karma para liberarnos de los hábitos negativos y crecer hasta alturas aún inimaginables. No sólo eso, si actuamos cada vez más, desde motivaciones más desinteresadas, nuestro ego crudo comienza a desvanecerse, y comenzamos a permitir que las fuerzas trascendentales se muevan a través de nosotros, los misteriosos procesos del Dharma Niyama. Son los procesos que permiten a un Buda que venga a este mundo. Pero más de este tema en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!